Hola, mi nombre es Beta, soy estudiante de artes visuales, soy artista en formación, además soy profesora de inglés y francés y español para extranjeros. Vengo de la ciudad de Villavicencio, soy llanera, digamos que un poco de mis orígenes hablan de una mezcla un poco de la comunidad tzikwani de Villavicencio y también tengo raíces afro que vienen de Montería por parte de mi familia paterna. Bueno, actualmente me desempeño como artista, soy dibujante, además pintora, hago grabado también, escultura un poco y nada, pues esta es mi presentación, un gusto conocerles.